Esta bonita inspiración de Pedro Valdión Montalvo murió el amor con mucho cariño para todos ustedes. Gracias Junior. Gracias a Dios por darme la calma, cuando sentí al que me moría, fue superando mi sufrimiento, porque mis heridas ya no salieron. Gracias, Dios divino, porque me diste la calma y el color de mi corazón. ¡Vamos! Rubén Tapara, Ingrid Córdoba, Lili Peña. Desde el día de hoy quiero que sepas que en mi corazón ya no te hay nada. Solo tristeza y fría tan como pretendes volver conmigo. Desde el día de hoy, gracias a Dios por darme la calma, cuando sentí al que me moría, fue superando mi sufrimiento, porque mis heridas ya no salieron. Sin llorar, a la extremidad, Juancito Gómez, en la Mauricio y Marisela Arzapala. Te juro yo volveré a amar con la misma intensidad, mientras que tú te ahogas en tu orgullo y vanidad. De olvidar las penas, Pedro Valdeón Monsalvo, la vida es así. ¡Gracias! ¡Gracias!